Como muchos de ustedes sabrán, en el mundo de las criptomonedas hay un montón de volatilidad, lo que hace que sea muy difícil hacer pagos. Si usas Bitcoin o Ether o la criptomoneda que sea como medio de pago, hay muchas chances de que al recibir ese pago y quieras convertirlo a pesos o dólares, el precio haya cambiado. En el mejor de los casos, si el precio subió y ganamos unos mangos, está todo bien, pero también puede que en ese lapso de tiempo pueda haber bajado y eso es un gran problema. Es un problema porque el mundo todavía sigue utilizando la moneda fiat como unidad de cuenta. Entonces cuando hablamos de cuánto me van a pagar por mi trabajo, cuánto me van a costar mis vacaciones o cuánto vale el nitro de nafta, lo seguimos haciendo en términos de monedad fiduciaria. En nuestro caso, pesos o en algunos casos dólares. Es por eso que también tienen mucho sentido las stablecoins. Las stablecoins son monedas estables o criptomonedas generalmente diseñadas para mantener la paridad con el dólar. ¿Por qué digo generalmente? Porque también existen otras cuyo objetivo es mantener la paridad con el oro, el petróleo, el yuan chino o hasta el peso argentino. Pero no nos vamos a centrar en ellas porque no son las más comunes todavía.